Hola, muy buenas tardes. Soy la maestra Ana del Colegio de Adultos de aquí de Vicar y nuestra mujer seleccionada es Ángeles López Ruiz. El Centro de Educación de Adultos de Vicar, Ángeles López Ruiz, lleva su nombre en honor a una destacada docente que dedicó su vida a la mejora de la educación y a la enseñanza con adultos. Ángeles López Ruiz nació en Dalías el 16 de diciembre de 1940. Vivió en Berja, estudió magisterio en la Escuela Normal de Almería y filosofía y letra en la Universidad de Granada. También estudió pedagogía por la UNED. Se especializó en ciencias sociales. Aprueba la oposición en 1963, donde ejerce como maestra en varios colegios hasta que es nombrada directora en el Colegio de Llanos de la Cañada en Almería, en el año 1970, cargo que desempeña durante 10 años. En 1983, ocupa la coordinación provincial del Programa Educativo de Adultos en Almería, lo que le lleva a recorrer todas las localidades de Almería para crear centros en lugares donde no había. En 1986, es trasladada a Sevilla como directora del Programa de Educación de Adultos para Andalucía, lo que se extiende su labor en toda Andalucía. La UNESCO distinguió este programa concediéndole el Premio Internacional para la Educación que se entregaba en París. Durante su gestión, frente a este programa, se elaboró la Ley para la Educación de Adultos en Almería, en Andalucía, una disposición pionera en España. En 1994, la nombra miembro del Consejo Escolar de Andalucía, con sede en Granada, representando al grupo personalidades de reconocido prestigio en la enseñanza. En total, dedicó 43 años a la docencia y ocupó su ocio activo en la investigación educativa e histórico social, a la vez que se casó y que fue madre de tres hijos. Entre los premios ha sido, uno, la de Almeriese del Año en 1982, dos, hija predilecta de Dalías y tres, miembro de honor de la Corporación Municipal de Berja. Actualmente, dos centros de la provincia llevan su nombre. Uno, la sección Menolula del Río y, desde 2007, nuestro centro en Beicar, que lleva su nombre, el Colegio de Educación Permanente Ángeles López Ruiz. Nos despedimos dando las gracias al asistente al Encuentro Intercentro y felicitamos a todas las mujeres en este día tan especial para nosotras. Un saludo.